Música Besa mis labios, abrázame en los Hazme creer que conmigo estás Ni en mis sueños pude predecir A ti prefiriendo estar junto a mí En este momento conmigo estarás Llamar a existencia Al fin logré avanzar Y si resulta un fuga final Verás que la pena valdrá Conmigo estarás Tal vez no pienso, tal vez listo Pero has cambiado lo que veo Sin darme cuenta en tu hechizo caí Y sin saber siento que arriba caí Cada momento conmigo estarás Y todo el tiempo habrá que aprovechar Si no hay futuro entre tú y yo No importa Desde el amanecer Que yo estaré junto a ti Conmigo estarás ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo que pasa es que por primera vez Me siento hermosa Me siento hermosa ¿Qué pasa? Me siento hermosa